¿Qué es lo que se ha llevado? Yo creo que el tema de las selecciones tiene un sentido más por el tema de la Copa América. Ahora pensar solamente en Newell, tratar de combinar la mejor forma y tratar de lograr la meta que tenemos que conseguir una Copa. Y para el Cata también una tranquilidad porque en algún momento dijo lo recomiendo porque es un jugador muy interesante, por eso te recomiendo para venir a Newell, seguramente habló con vos y ahora estás dando lo que él en algún momento había dicho, ¿no? Sí, yo creo que muchas personas confiaban en la misma persona, entonces cuando llegué con el objetivo de no tratar de defraudar a la gente que me recomendó, entonces hago el día a día el tema al máximo, me esmero en todo lo que pueda, entonces para rendir y dar la alegría a la gente, ya que hay gente que viene a tentarnos siempre, creo que ahora se está dando el fruto de los sacrificios. Marcelo, ¿crees que es uno de tus mejores partidos en Newell? ¿Tenido en cuenta que trajo cartito y lo llevaste a la Copa América? Sí, creo que fue uno de los partidos completitos del plantel, ya que fuimos super grandes casi en todas las líneas, golpeamos, no podíamos completar, teníamos llegada, pero no se nos abría largo tampoco, pero lo importante es que lo convertimos y logramos un triunfo muy importante. ¿Qué fue lo mejor que hizo Newell? Yo creo que en el despliegue no se le puede recriminar a este grupo, creo que manejamos bien la pelota, fuimos superiores en la cancha, en dos sectores más importantes como en la mitad de la cancha, entonces creo que fuimos merecidos, fue merecido este triunfo que logramos. Marcelo, ¿lo toman como una revancha? ¿Y pasaba Marcelo Estiguerrín, muchachos? ¿Revancha con nosotros mismos? Sí, ya que sabíamos que esta mala racha, estas tres derrotas que teníamos era no bueno para nosotros, ya que sabíamos el potencial que tenemos, entonces creo que fue una revancha y contra un gran rival, entonces se disfruta el doble del triunfo. ¿Lo tomaba como un desahogo? No sé cómo, sí desahogo, pero creo que teníamos revancha con nosotros mismos, sabíamos que teníamos que ganar a como sea, ya que Roacín también había ganado su partido anterior, entonces ahora además trataba de disfrutar este triunfo muy importante y el martes pensaba de lo que será San Lorenzo. ¿Se llega con los gustos al final del campeonato, teniendo en cuenta esta pelea por ingresar a la Copa Libertadores, digo desde el aspecto físico? Creo que sí, sabemos que tenemos un plantel corto con 25 o 30 jugadores que están a disposición del campo técnico, entonces todos tratan de hacer su trabajo, de aportar su granito de arena y creo que estamos como para terminar de la mejor forma del campeonato. En lo personal.